PASQUA HICHU HUYO MASASA MOSÉ NEMULIKITI MANOKAN DEL SATYAL AHIRO JESUS ERUSALEM PURSURE TO PURSIDO TIRO CUAMAS QUE UY PURSAN SIRO WASHIARE OBEJA RE BUJAR DUEINARE BOSKASIRE SU SU NIGERULE COTOTA Y NA DI MESA DE PUTIN DUJICITI NA GENER BOSKASIRE HAAN BOSKASIRO JUSTA DALY MENE THANALITA JOA TI NALE HIPPI TI NALE JOKPAKAPU THANANUNUNUBIOKALE POBEHA WAASCHIYA KHURNE THANANUNUBIOKALE TILO AHI JOA NIJERU COTOTA YNA ATI MESADILE NAMALESKA DOKKAS KHURNE TI NIJERU TILI KHURNE DOKKASTE HANE AHI JOA TUSHU BUHA DUEIN ALE OSEE NINE MENSAAN BUHALE NAVIHAGA JIPPUSKU JAGURE PASSE DUARRIUWE JOAE NA THEEGA NINE HESUSU TI NALE TOA JOA TI NA SANTO BUHALE NA SE KHUAMAH KHURNE JARE TI HOALE POIN TOA NI DIKHIRI DE WHAKUIN KHUAMAH KHURNE MA VUHALE TUARRO KHAYIHA AH KHAYIKA MA VUHALE NYANO TI JOA TI NIJERU QUI TUARRO KHAYIHAJU NI HOA TI YA KHUAMAH KHURNE JARE TI HOALE POIN NI WHAKUIN SAN JESUS BUHALE NA JESUS TOA JOALE BARO SAAN COJA HUYO MA SANTO PUTO ATIROLE OSEE NIN SINITULE TAN MOH KHURNE ARI NALE KHUAMAH KHURNE VUHALE TUARRO KHUAMAH KHURNE KHUAMAH KHURNE MEN ETI LE JOA DUKTI DE TOHIGH CHU KHUAMAH KHURNE TUA MENE JOA NYONGA MEN SANTO PUTO ATIROLE Mire te lo jasura, れ ha返arte la corren y la保全 f 파�vero con Esta en un y con el libro tomas ha habido baro santo buena se torne lo que diré más coola quamá que ya de ti juan y poner jesús todo ya o el carnet tibos toca tira ni más quizá pasco por ser de mary jesús erusalén púhile toy toy to hit y más apagio quamá que tu amén el dojo año chingue a ti lo leo más cultura de ti a wakú tu apagita jesús más a ti más cuándo más sino jure a wakú todo los cuacan y te altera tiró más atleta otro de normas tiene ama si no más atleta otro de painar en el siguiente llenar